Hola amigos como estáis, soy Santiago y sus ideas y hoy os he preparado un vídeo de un trabajito que tenía que hacer en mi casa con piedra y entonces me digo yo mismo y Santiago porque no se lo manda este vídeo a tus amigos que te vean también trabajando en la bañilería hombre y qué creéis que he hecho coger la máquina grabarme y prepararos el vídeo para mandarlo a vosotros así que espero que disfrutéis un ratito con él no vais a aprender mucho pero bueno ya me veis así que os voy a dejar un ratito con el vídeo y luego poderme contar qué os ha parecido os dejo con el vídeo comienzo a hacer el mortero lo hago en una carretilla porque lo hago poco a poco primero le echo la arena y a continuación le agrego el cemento y como veis pues a base de mover y mover echarle agua y así se va haciendo yo la estoy haciendo con tres partes de arena y una de cemento bueno ya la tengo casi terminada aquí tengo preparado el material así que voy a continuar a colocar piedras echamos el mortero lo extendemos y colocamos piedras os voy a revelar que mi oficio es albañil ya no lo ejerzo nada más que mi casa por una enfermedad tuve que dejar la construcción ahora hago cosas pequeñas en mi casa yo soy de las personas que disfrutaba haciendo mi trabajo me encantaba mi profesión son muchos años lo que he trabajado en la construcción así tengo mi hueso hecho polvo es un oficio muy bonito pero no os lo recomiendo porque conforme va pasando los años vas notando el desgaste físico que tiene y es cuando te das cuenta que hay otras profesiones mejores que yo por las decisiones de la vida no tuve una oportunidad para elegir oficio también os digo que he trabajado mucho pero también he disfrutado mucho con mi profesión claro no tenía otra oportunidad tenía que disfrutar con él bueno pues este trozo parece que se va terminando si alguien no ha visto como trabajamos los albañiles esta es la ocasión de verlo nos han arreglado las calles con hormigón porque las teníamos en tierra y no me ha quedado otra de arreglar el paso de carruaje porque también lo teníamos en tierra y aunque tarde pero por fin llegó el hormigón ahora nos da gusto pasear por las calles y no llenarte los zapatos de barro cuando viene la lluvia si alguna vez tenéis que colocar piedra espero que veáis mi vídeo porque algo aprenderéis hacer el cemento colocar piedra y limpiar piedra siempre es bueno saber de todo porque en esta vida no sabemos lo que nos hará falta bueno ya estoy rellenando las llagas luego dentro de un ratito cuando se haya tirado un poco vendré y lo limpiaré os digo que cuando he estado haciendo esto estábamos a más de 40 grados de calor las piedras no me queman porque las había mojado antes con agua estas son las cosas de la construcción si hace calor te quemas y si hace frío te hielas cuando más a gusto se trabaja es en la primavera qué bonita es yo quiero que siempre sea primavera ahí está mi perrita esperándome a que venga a limpiar ahora le doy como un fratasado a toda la llaga con un poquito de esponja lo dejo que seque otra vez y luego lo limpo luego mientras se seca me beberé un poquito de agua fresquita porque con tanto calor hay que beber líquido ya tengo todas las llagas fracasadas y secadas ahora voy a barrerlo y a continuación limpio la piedra con una esponjita y agua la esponja tiene que estar siempre escurrida porque si no lo manchamos todo otra vez como estáis viendo la piedra va quedando limpia y bonita esta piedra me sobró de una jardinera que hice y me dije y por qué no las coloco aquí en la entrada y como veis pues eso es lo que he hecho bueno parece ser que ya he terminado mirad qué bonito me ha quedado hasta aquí el trabajito de hoy que os ha parecido el vídeo regular ya vendrán otros mejores hay que verlo todo lo bueno y lo no tan bueno así que os estoy preparando un vídeo muy bonito eso va a gustar en breve os lo subiré también así que me despido pero sin antes recordaros que me encanta que os suscribáis que compartáis en todos los sitios de sociales que tengáis mis vídeos para que todo el mundo me vea a mí me encanta que me vea la gente así que ya sabéis en este botoncito me hacéis un favor me hacéis muy feliz sigo grabando vídeos los mando os suscribáis amigos así que hasta el próximo vídeo que espero que disfrutéis adiós amigos y